Checolin Mundos, el que sea Digamos que ahí en City Of the Terms Para que funcionen los Códigos, los comandos Únicamente van a ser aquí en el Nivel básico En el segundo, tercero y cuarto Ya en el Lord Así que en el super rudo, el último, ya no Ya no funcionan, así que máximo Ahí en ese nivel, que ya también es Algo rudo, ahí damos Enter Aquí vemos que ya inicia, digamos, la partida Vamos a Pulsar Quicken Para tener el modo Dios Les voy a escribir los comandos En la descripción del video Así que yo los voy a pulsar aquí directamente En el teclado, aquí no tenemos que Entrar a ninguna consola de comandos Ni nada Bien, yo estoy grabando con una mano Así que disculpen la tardanza Con la otra voy a escribir Quicken Para el modo Dios Y vamos a ver que aquí se va a poner Modo Dios On Ahí en la pantalla arriba Aquí voy a ver si se enfoca Vamos a poner entonces Voy a pulsar Quicken Ahí vemos God Mode On Ya tenemos el modo Dios Ahora para todas las armas Vamos a pulsar Rambo Rambo Ahí están Hulk Weapons Todas las armas Para todas las llaves Vamos a poner Scale Scale Ahí están Todas las llaves Hulkis Y bueno Pues ya hay otros comandos Que los voy a escribir No los voy a usar todos aquí Pero Vamos a A iniciar un juego Vamos a iniciar el juego Para que vean Que si ya está En el modo Dios No me van a destruir Aquí tenemos la vida al 100% Y Armadura al 200% Bien Los voy a exponer aquí A los enemigos Para que vean Que le disparan Y no le van a hacer nada Se está volviendo un poco lenta La máquina señores Pero Espero que si logren ver Aquí por ejemplo Ya viene un enemigo Ya podemos ir cambiando Nosotros de arma también Aquí como pueden ver Yo ya estoy cambiando de arma Me están disparándole Y ni siquiera Le hacen daño ¿Verdad? Vamos a dispararles Nosotros Para destruirlos Ah por alguna razón Está siendo lento señores Bien Pues podemos ver Que disparan y disparan Y vean No le afecta a la vida Porque tenemos el modo Dios Este es el Heretic Ah está un poco lento señores Pero espero Puedan ver bien Y estos códigos Pues ya Desde que los ponemos Ya son infinitos Digamos que pasamos De nivel y nivel Y no No se nos quita El modo Dios Aquí si podemos Acabarlo Con Modo Dios Igual para las Para recargar armas Hay que poner Rambo Como ahorita por ejemplo Yo aquí ya tengo De arma 376 Si vuelvo a pulsar Rambo Vean se sube a 400 Entonces Espero que Les sirvan estos códigos Voy a hacer el video No muy grande Así que voy a cortar aquí Ya vimos que si Funciona el modo Dios Todas las armas Entonces espero que disfruten De su juego Heretic Amigos amigos que tal Checolin72 de nuevo Los saluda Pues ya estamos aquí Con Exen Vamos a escribir Los comandos Para tener modo Dios Todas las armas Incluso destruir Ahí todos los enemigos Pero pues eso ya Les quitaría Diversión Igual hay algún comando Para atravesar muros En fin Bien aquí tenemos Exen Al igual que Heretic Y otros Pues bueno Aquí nuevo juego Aquí podemos escoger El Fighter Clérigo O el Mago Entonces vamos Con el Mago Y lo mismo Esos códigos Funcionan nada más En este nivel básico En el siguiente El tercero Y el cuarto Ya en el En el último nivel Ahí si no funcionan Porque ya es súper rudo Ahí si ya no funcionan Pero hasta ahí Hasta Warlock Si funcionan Ahí le damos click Y como vemos Ya inicia la partida Bien Para el modo Dios Pues no No se imaginan Cual es verdad Vamos a pulsar Satán Así como soy Satán Y vean Aparece ya El modo Dios God Mode On Ya somos Inmortales Para todas las armas Vamos a poner NRA Es decir NRA 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 Y ahí vemos Ya que Aparecen todas las armas Vean All Weapons Aquí podemos constatarlo Pues pulso el 2 Y me aparece la otra arma Así vamos cambiando Así vamos cambiando Vean Cambia aquí La forma del arma Verdad Como estamos en el mago Veo que nada más son 5 armas aquí en el mago No se si nosotros hay más Pero bueno Ya tenemos Modo Dios Todas las armas Para todas las llaves Vamos a poner Lock Smith Es Lock Smith Halkis Todas las llaves Entonces ya tenemos Modo Dios Todas las armas Todas las llaves Para atravesar los muros Vamos a poner Casper Casper Para poder atravesar muros De esta forma Si no encontramos Las llaves En fin Para abrir una puerta Ponemos Casper Y momentáneamente O más bien Mientras tengamos así Casper Vamos a hacer Modo Fantasma Vamos a atravesar muros Y ya para volver Al modo normal Porque si luego se requiere Que no traspasemos bardas Volvemos a poner Casper Para una matanza De todos los enemigos Vamos a poner Bitcher Bitcher Y entonces pues no tiene caso Ya matamos De un solo jalón A todos De un solo golpe Y matamos a todos Los enemigos Pero pues se trata De irlos matando ¿Verdad? Así que bueno Para conseguir artefactos Vamos a poner Indiana Indiana Y nos dan Varios artefactos Para usar Muy bien Pues esos son Los códigos Normales Los más importantes Vamos a exponer Al personaje Aquí Con los enemigos Y pues ya vamos A ver que Que efectivamente Vean Le van a pegar Y vean Ya no No le hace nada ¿Verdad? Estamos en modo Dios Vean Y Aquí empiezan Los enemigos Podemos ver Que la vida no baja Y aquí le están Disparando ¿Verdad? Entonces Por alguna razón Está así lento Señores No sé por qué Pero Una disculpa Que se alenta la máquina Con este juego Pero bueno Y aquí miren Les demuestro Que efectivamente Tenemos modo Dios Todas las armas Al igual que Heretic Ya nada más Vamos a poner Una sola vez Al inicio Del primer Capítulo Vamos a poner Satán Para el modo Dios Un Ra Para todas Las armas El modo Dios Va a ser infinito Así vamos a ir pasando De niveles Y ya no No se quita Hasta que volvamos A pulsar Satán Ya nos vuelven A dejar vulnerables O en el modo Mortal Y para las armas Igual Se van bajando Pero ustedes ponen Este nuevamente En Ra N-R-A Y ya vuelven A cargar munición Yo les voy a dejar Todos esos comandos Escritos En la descripción Del video Así que bueno Aquí tenemos Excel Y espero Los disfruten Todos los que tengan Todavía este juego Para MS-2 Aquí está Y bueno Nos vemos en el siguiente Vamos a ver Si vamos a poner El de Duke Nukem 3D Códigos Y para Wolfenstein 3D Hasta pronto Gracias Checolín Y para